Hola que tal amigos de Call Gamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores a cargo de FIFA 21 Ahí ha salido un SBC, así como también ha salido el equipo de la semana en donde vemos a Messi Si señores, a Messi y en una posición que se va a vender muy bien Yo me imagino que esta carta va a mantener su precio por un buen tiempo porque tiene muy buenas stats A pesar de que en la velocidad, recordemos que a Messi le recordaron bastante Y en su mejora, o sea en su primera carta IF, no le subieron sino un punto, si no estoy mal, o tres, alguno de los dos Pero no sigue siendo una velocidad determinante para el jugador Sin embargo, todos los demás atributos, incluido también un poco la velocidad, son de locura Entonces, por ende, vemos que los precios de los jugadores que utilizamos para los SBC Ya sea este o los que salgan en estos días, pueden empezar a subir un poco No exagerado, pero sí un poco, con la esperanza de que en alguno de esos sobres vaya a salir Messi Yo, por mi parte, desde que salga especial, yo ya, no mentiras chicos Hay que tener siempre la fe, de pronto nos sale el argentino Messi, el mejor de todos Para mi concepto Y pues sería genial, no es para que me lo quede porque mi plantilla es Premier Y tal vez si ustedes se van a pasar en el directo que si Dios quiere lo vamos a hacer este fin de semana Van a notar que mi plantilla es Premier Entonces, sí sería, claro que sí, un gran, digamos, empujón de monedas para mejorar la plantilla que tengo Porque pues sí, que hace falta Pues chicos, vamos a entrar en materia alta tensión Dice que completa este desafío rumbo a la final y gana una recompensa La recompensa va a ser un pack de oro especiales, que es bastante bueno Debe estar alrededor de unas 45 mil monedas o 55 mil No lo sé, o bueno, de 35 mil para abajo, no baja Y la plantilla la ha logrado sacar por 6.750 monedas Es costosa, pero ya les voy a explicar por qué Si quieren ver cómo hicimos el SBC Si no se quieren perder, que no sale en el sobre O por curiosidad, ver de qué se trata esto Les aconsejo que no se muevan de su silla No vayan a cambiar de canal Si quieren vayan y compren algo O se van a la cocina y pican algo Mientras pasamos el video de siempre De presentación, del opening como tal Pero no se muevan porque se viene lo mejor Bueno chicos, vamos a ver cómo hicimos la plantilla Cuáles son sus requisitos Mientras caemos en cuenta que les estoy diciendo dos cosas contrarias Tengo mucho sentido En donde digo, vayan y piquen algo, pero no se muevan Pero yo no me refería a que no se muevan del canal Muchachos, a que no vayan a cambiar nada en su computador Que lo dejaran quieto Y como pueden ver Tenemos los siguientes requisitos Ligas mínimo 5 Jugadores de la misma liga máximo 5 Jugador de la UEFA Champions League común O especial mínimo 1 Jugadores especiales mínimo 10 Calificación global del equipo mínimo 70 Y química mínimo 90 ¿En qué está la dificultad? En que nos piden primero Bueno, en este caso sería por costo 10 especiales Chicos, recordemos que los especiales en oro Lo más barato a Descartes es 6.50 Entonces, se aconseja casi siempre utilizar de plata o de bronce Pero, ¿qué pasa con ellos? Como son escasos, se empiezan a subir Y ahí es donde empezamos los problemas Incluso tenemos un poco de acá de jugadores Que intenté utilizar Para que nos cuadrara la plantilla Pero fue un poco difícil Pero por cuestión del precio, muchachos Solo del precio No quería ponerles ahí una plantilla que costara 10.000 Esa no es la idea Y aún así salió algo costosa Pero es por el hype Acá en este momento La gente está comprando Está haciendo el SBC Y es por eso que se suben los jugadores Sin embargo, les voy a mostrar Para que ustedes, si lo tienen en su club Genial, que lo hagan así Porque les va a salir mucho más barato O, si pueden buscar otros jugadores Que cumplan los requisitos También ¿Cómo lo hicimos? En la parte de abajo Tenemos cuatro mexicanos Que nos está haciendo un rombo ahí Que es portero Los dos defensas Y el MC Tienen que ser mexicanos De la liga mexicana Y que ocupen su posición ¿Sí? Para que la química nos dé bastante alto En este caso Acá tenemos 99 química La química vamos sobrada Pero, ojo Porque al hacer algún reemplazo Podría esa química caer Ya les voy a explicar Entonces Este rombo Estos cuatro jugadores de México Tienen que ser de México De la liga mexicana ¿Listo? Dos jugadores acá Que sean especiales De la misma liga Y de la misma nacionalidad No importa cuál sea Desde que sean especiales Yo lo intenté hacer con alemanes De la liga alemana 2 Pero son jugadores Que se suben a las 1000, 1200, 1400 monedas No tiene sentido En este momento gastarlo Pero sí Cuando estén viendo este video Estén haciendo el SBC Jugadores alemanes De la liga alemana 2 Están baratos Comprenlos Tienen que ser especial ¿No? Porque el único que no Solo puede haber un jugador Que no sea especial De resto Solo especiales Como estos ya los tenía Me salieron sobre Yo dije Pues no vamos a gastar monedas ¿Sí? ¿Para qué? Es un desperdicio Entonces los coloque ahí Pero no serían los que yo aconsejo Ahí yo aconsejo Como les digo Alemanes de la liga alemana 2 Y por el otro lado Jugador italiano O bueno De la liga italiana Que cumple requisitos De la Champions League Y acá ponen a cualquier holandés Que cumpla la posición Que sea de diferente liga Bueno Yo creo que en la italiana No sé si haya un DFD holandés Creo que no Pero acá van a poner Diferente liga Porque estaríamos cumpliendo La quinta Y los jugadores De los tres de arriba Van a ser jugadores De Bélgica Que sea de la liga de Bélgica Y ya está No tiene que ser el mismo equipo Pero ojo Que todos los tres sean especiales Pueden poner a los que ustedes quieran Porque si hicieron los demás La media del equipo Está muy arriba En este caso Incluso la tenemos en 74 Entonces Los que sean ahí Si los tienen en su club Genial Incluso pueden poner MCs Yo puse MCos Pero pueden poner MC Porque la química va sobrada Ahí tenemos con lealtad A 2, 3, 4 4 con lealtad Entonces Bajaría a 95 Tendríamos 5 de química Para jugar con esa configuración ¿Vale? Voy a ver si acá Les puedo aconsejar algún reemplazo Tal vez Torres de Ecuador No sé Ahí creo que no nos daría Por el tema de la química Entonces Torres no nos sirve Este Macud de Francia Podría sí Dar la química ¿Sí? ¿Por qué? Porque la química da Pero las ligas no Ese es el lío Entonces tampoco es Pichini Pichini lo había utilizado Pero como este de México No podía conseguir un especial A buen precio Entonces esto es Pichini No nos sirve Pero lo ideal sería Pichini Y acá que sea un DFC De México especial Origi No nos sirve Y este Bowar Ah bueno Este MSO Creo que sí nos sirve Si no estoy mal No, no nos sirve Porque es de otra liga Entonces pues nada No nos sirve ninguno Pues chicos Háganlo como están ahí Y si pueden hacer los reemplazos Como les digo Genial muchachos Eso les puede ser Muy bien Vemos que cumplimos todos los requisitos Estamos súper sobrados en ello Y les voy a presentar a los jugadores A ver si los consiguen Baraticos Que a precios normales Podría ser barato Incluso Excepto estos dos de acá Porque son especiales Y de oro Entonces yo creo que los alemanes Si se bajan Podrían conseguirlo en 400 o 500 monedas Y ahí pues empezaríamos A bajarle A los precios Ahora otra cosa Que hay que tener en cuenta Yo casi siempre los compro En compra ya Por temas de tiempo Yo no me pongo a esperar a pujar Entonces aquí la mayoría Fue en compra ya Si ustedes tienen más paciencia Si lo hacen más tardecito Y eso Todos esos jugadores que ven ahí Los pueden conseguir Incluso a precio de descarte Y no estoy exagerando Muy bien Vamos ahora si a presentar A los jugadores En la portería Tenemos al mexicano Iván Rodríguez Comprado por 250 monedas Un gran saludo Muchachos A todos Los de la linda República de México En el DFD Tenemos al holandés Denzel Dunfries O Dunfries Comprado por 700 monedas Incluso a 650 Se puede conseguir Pero yo Compré ya En el DFD Tenemos a César Montes Que ese si Ser una carta de oro Yo lo estuve mirando Y está en 400 monedas ¿Por qué no se sube tanto? Porque es de oro Y no especial Y acá como nos piden La mayoría de especiales Pues no se subió mucho En cambio Este si se subió Daniel Arreola Comprado por 850 Un robo Pero Pues muchachos En el DFD Tenemos a Alfonso Pedraza Que me salió Un sobrecita El si está Precio de descarte En el MI Tenemos a Joaquín Sánchez Rodríguez Joaquín Que también está Precio de descarte 650 Comprá ya 700 En el MC Tenemos a Francisco Contreras Que lo compramos Por 400 moneditas No es costoso El MC si no Pero los de EPC Si estaban Acá tenemos a Hans Hattelboer Comprado por 850 Que pues no está mal Para ser de la Champions Cumplimos el requisito Y en la parte de arriba Tenemos a los Holandeses Perdón Belgas 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 Matías Beret Comprado por 750 Se me fue la La cosa ahí Hans Amazoudi Por 650 Es lo mismo Y en la parte de arriba Si te ve City Bears Que ese si no estuve mirando Por alrededor de unas 600 monedas Pero pues muchachos Igual Si ustedes se empiezan a empujar Ahorita que está el hype Esto salió hace unas pocas horas Entonces Si lo empujan Puede salirle más barato Bueno chicos Vamos a enviar Vamos a enviar la plantilla Vamos a abrir el sobre Y tengo un sobrecito Para también abrir Como adicional Como adicional Entonces vamos a enviar la plantilla No olviden que Me pueden escribir Me pueden dejar Quejas Sugerencias Lo que sea Vamos a la parte de arriba Alta atención Completado Todo lo que quieran Escribir en la parte de comentarios Yo estoy muy vicioso Tratando de responderles Dudas O de Sus saludos Lo que sea Ahí voy a estar Pendiente Y tratando de hacerlo Lo más rápido posible Entonces tenemos Alta atención Un pack de oro especiales Y nos vamos a lo más bonito Del video chicos A abrir el sobre A ver A ver A ver Tienda Y tenemos dos sobresacos Uno intransferible El otro transferible Y ahí tenemos Un pack de jugadores especiales Jumbo Dice Los mejores y más selectos jugadores Reunidos en un mismo pack Incluye 24 Itens Todos jugadores de oro Y especiales Uy no Esto es un sobresote Muchachos Y el que nos ganamos Un item más selecto Todos en un mismo pack Una mezcla de 12 Itens de oro Que incluye jugadores Y consumibles Todos especiales Pues chicos A ver A ver A quien vamos a traer Será que Haaland Nos jala algo Dejemos a ver A Haaland En el primer sobre Y todos muchachos Con las fuerzas Que necesitamos Dame tu fuerza Pegaso Todos A ver Vamos a pedir Por la suerte De Colgamer Que algo bueno Salga Y a la cuenta De 3 2 1 Y Se vino A Que hay ahí Que compramos Si no enviamos al club Pichini Ah bueno Lo compre Teniéndolo O sea De aquí Para la silla Bueno chicos Ahora si Vamos a darle de una Porque pues Ya habíamos contado A ver A ver Por lo menos Va a ser especial Que camine Que camine Que camine Caminante Caminante Muchachos A ver Nacionalidad Francés DFC Baran Baran Y se puede vender Muchachos Baran es caro No me acuerdo Cuantas monedas Pero es caro Bien 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 Baran Barcero Bienvenido Aunque en mi Mejor dicho Mi platilla Va a durar Más un pedo en la mano Entonces Pero vamos a ver Cuanto vale Yo se que Baran Es caro Yo se que Baran Es caro Que supere las 100 mil monedas Yo soy Helis Como una lombriz Y tenemos al bueno De Paco Alcácer Baran Ay que bonito A ver A ver A ver A ver Ay no No me ilusione Que vale más de 200 No me ilusione Pero está carísimo Acá Bueno pero Hasta que veamos una oferta Oficialmente Ay no Si es más de 200 No muero Muero de la emoción Chicos No miren Esa belleza Vamos a consultar En Foodbin Porque ahora si Me sacó La duda Vamos a ver En Foodbin Si está En 200 No Genial Y si nos sube Para Si nos sube Ahorita para Recompensas Que 311 mil Monedas Muchachos No puede ser No puede ser Según Foodbin Está en 311 mil Monedas Chicos Wow Es lo mejor Que me ha salido En este FIFA Lo mejor Que me ha salido En este FIFA Varane Tienen que hacer Este CBC O sea Tienen que hacer Este CBC Por Dios Varane 311 mil Monedas Que me lo pienso Vender mañana Obviamente Lo siento Lo siento Varane Pero es que No cabes en mi plantilla Y con esas 311 mil Pues hacemos Cositas Vamos ya llegando Al millón de monedas Entonces genial Y a el bueno De Paquito Alcácer Además nos dan Un pack de oro Y tenemos repetidos A Fall Y a Wazer Oh no Muy bueno Lo que nos salga Ya no nos puede salir Nada No importa Chicos Varane No Genial Listo Echa para adentro 311 mil Monedas Y la inversión Fueron 6 mil O sea Es que Chicos Hay que tenerle fe Hay que tenerle fe Bueno Y vamos a abrir El pack de oro A la de Juanetes A la de Juarez Que pues ahí No esperamos La verdad Nada Y que ojalá El especial Sea un jugador Eso sería lo bonito No No es un jugador Así que Ahí vemos el sobre Aquí Mustafi El hombre se arrastra En lugar de caminar Oh chicos Varane No puedo creerlo No puedo creerlo Es buenísimo Es buenísimo O sea Para mi cuenta Es buenísimo 311 mil monedas Si que vienen bien Mandamos a Tomas A Lava Ah bueno Pero ah Que pasa contigo Será que el que tengo adentro Es intransferible No Entonces vea 300 monedas Más millonarios Chicos Y nos vamos Por el Pack de jugadores Bueno Este es buenísimo Porque todos son especiales Todos son jugadores Entonces Bien Genial Pero bueno Chicos Ustedes saben Hay que poner una trampa Esa trampa Y la trampa Y la trampa es Pues para los que digan Ah no Pero abrí ese sobre De una vez No me pongas A huevonear Adelante en el video Chicos Para todos los demás Que les interese La parte De los saludos Pues hoy traigo Algunos saluditos Porque no podíamos Dejarlos por fuera Porque no voy a hacer Sino este único video Que estoy feliz Muchachos Este Varane Merece un like Si o no O sea A mi Ustedes saben Los que ven mis videos Regularmente A mi no me sale nada Lo mejor que me ha salido Es un jugador Por ahí De 50 60 mil monedas Y se acabó Pero que me salga Un jugador De 300 y punta de mil No O sea Es que es impresionante Es impresionante Ahí vamos mejorando Por eso es que no hay que perder la fe Y nos vamos con unos saluditos Chicos El primero es Alberto De Medina Medina Que nos dice Buenos tips Como siempre Saludos desde México Alberto Muchas gracias Por escribir Un gran saludo Para ti Un gran saludo Para todos los mexicanos Que realmente agradezco muchísimo Que se pasen por el canal Por acá tenemos A Daniel Sastre Que nos dice Bro Espero y puedas saludarme En un video Te sigo desde que subías Dragon Ball Battle of Z Uff Parceros Eso es hace años Hace muchísimo tiempo Que subí yo esos videos Me ayudaste mucho Y después cambié de cuenta Y hasta ahorita de nuevo Vi que subes FIFA Y me estás ayudando A completar mis SBC Eres grande crack Saludos desde México Daniel Sastre De verdad Parcero Me alegra muchísimo Leer tu comentario Porque es Desde hace mucho tiempo Que estás ahí Y es muy bacano Ese apoyo Te envío Grandes saludos Para ti De nuevo Para las personas De México Genial que estés por ahí Y muchas gracias Por seguir Por acá tenemos A uno ya de la casa Gaming2C Que nos dice Gran ayuda La que nos ofrece Andrés Como en todos sus videos Gaming Muchísimas gracias Iván Iván Ya sabemos tu nombre Muchísimas gracias Un gran saludo Para ti Y que bueno Que sigas Ahí comentando Por acá tenemos A uno de la casa Muchachos De los buenos De los parceros Parceros Que es José Vidal Araujo Que dice Formidable Andrés Siempre dando los datos Con todas las cremas Bueno Parces que solamente Me falta vender Avon Póngame a vender Que yo lo vendo Un gran saludo Y muchas gracias Por escribir Realmente te tengo Un gran aprecio Y por acá tenemos A SuspenseGT Él tiene un canal Él tiene un canal De historias De suspenso Yo lo conocí Gracias a una recomendación Que hizo Soncor Que es un canal Pues amigo Que estamos ahí Haciendo cositas O bueno Que vamos a hacer cositas De FIFA Y nos dice lo siguiente Ídolo Soy de Instagram Él me escribió No le he respondido Porque no he tenido el tiempo Pero Ya lo haré Ya lo haré Es buenísimo tu canal Y está muy épico la edición Seguí así No cambies nunca Suspense Muchas muchas gracias Por escribir Por tu comentario Y un gran saludo Para ti Chicos Para todos los que quieran Ir a pasarse Al canal de Suspense Muy recomendado Él si no estoy mal Tengo que investigar Un poco más Pero según lo que me ha dicho Soncor Creo que es el mismo Que él me lo ha dicho Hace historias de suspenso Como de miel Como todas esas cosas Si a ustedes les gusta Pásense por allá Le dejan un buen comentario O se suscriben Bueno ahí ya es decisión Totalmente de ustedes Y tenemos acá A TavisPlays10 Que dice Saludan tu próximo video Crack ¿Qué? ¿Eso es una orden o qué? No mentiras Un gran saludo Parcero Que bueno que haya escrito Que hayas escrito Y bueno todo lo demás Así que Que chévere que estés acá Y te envío Muchos muchos saludos Y acá tenemos A Tommy Granminga Que nos dice Muchas gracias amigo Gracias a vos Me tocó Hazard Genial Me alegra muchísimo Muchachos Cuando a ustedes les toca Algo bueno Que se hayan guiado Así sea un poquito De mi video Así no sean los mismos Jugadores No importa Pero que ustedes Se hayan guiado Algo de mi video O que les haya servido Algo que yo les diga Y que les salga Un buen jugador Vean Es como si me saliera A mí Como hoy varán O sea A mí me alegra Muchísimo Entonces Tommy Un gran saludo Que bueno que Mis videos te sirvan Y te espero Por ahí Seguido comentando Porque eso es genial Y ahora si muchachos Después de la trampa Viene lo bonito Pad de jugadores especiales 24 ítems Todos jugadores Todos de oro Será que Haaland nos trae Oiga Haaland nos trajo A A A A A A Varane Le damos otra oportunidad A A Haaland Que dicen chicos Solamente igual tenemos 3 Ahí está Haaland por 2 Y a la cuenta de 5 4 3 2 1 Y se vino Ay que camine Que camine el muchacho Que no sean inválidos Que camine Ojo que esto es intransferible Camina Camina muchachos Veamos la bandera Argentina ahí Argentina DC Ah Un meseo Del Atalanta El Papu Gómez Carne de ese DC Porque no lo puedo ver Vender Pero también nos puede servir Para hacer objetivos Muy bien El Papu Me alcanza a ilusionar Un poco la verdad Dije bueno Messi Eh Si pero no No fue Bueno y tenemos Dos jugadores De las No mentiras Un jugador de la semana Que se llama Alzoma O sea El se asoma Se nos asomó Alzoma Y eso nos sirve Para alguna plantilla Que nos pidan Ese Pues Un jugador especial Como por ejemplo La de Atal Que realmente estoy Dudándome en hacer O por ejemplo También la de Mount Que ese si me gustaría Hacerlo Yo creo que va a terminar Haciéndome a Mount Lo malo es que Ya no podría subir videos Porque pues para que Si o sea Ya se va a acabar Creo que le queda Mañana se acaba Pero bueno Ahí tenemos Alzoma Tenemos a Gómez A Blin Ribery Helson Martins Betancourt Bueno ahí está De SBC Tenemos un poco Non Y lo malo si es que Tenemos un poco De repetido Romero Koday Ander Herrera Pero pues chicos Ese sobrecito Nos sirvió Ese sobrecito Nos sirvió Tenemos ahí al Papu Gómez Para En alguna cosa Meterlo Y o así sea De SBC Y tenemos al Soma Que nos pide En un jugador De la semana Ahí tenemos al hombre Y chicos Hoy me despido Contento muchachos Feliz Pero Pero También Quisiera darle La gracias a todos Ustedes Tal vez a los que No se animan a escribir A los que ven los videos De vez en cuando A los que los ven muy seguido Y a todas esas personas Que no he saludado Realmente les agradezco Porque este canal Es de ustedes Y por ustedes Todo el apoyo Todas las cosas Es Realmente Por ustedes Y les doy Un especial agradecimiento Porque Este bonito proyecto Lo inicié hace muchos años Y ahí poco a poco Vamos avanzando Sé que a mí me ha faltado Más Estar ahí Como de De interés De Bueno no interés Porque siempre he estado interesado Como dedicarle más tiempo Dejar las excusas atrás Pero realmente Les agradezco muchísimo Muchísimo A todos A todos chicos Hoy hemos llegado A los 22 mil Suscriptores 22 mil Que es un número Impresionante Muchachos Cuando yo empecé Esto jamás Me imaginé Que íbamos a tener Ese número Y vamos sumando Y vamos sumando Y eso es lo importante Chicos Así que Un agradecimiento Totalmente especial Para todos ustedes Recuerden que En la descripción del video Les dejo toda la información Del SBC Que viene siendo Nombre del jugador La media El valor Ojo que los valores Ustedes los pueden sacar Más baratos Y también Don't link De canales recomendados En uno Es el de Pochito Jason Que anda subiendo videos De vez en cuando No mentiras Que anda subiendo videos Lo que pasa es que Últimamente ha tenido Mucho trabajo Y no ha podido subir Tanto Pero él es juicioso Muchachos Ténganle fe Así que se pueden ir a pasar Ir a ver sus videos Él trae un poco más De variedad Que yo Trae muchas cosas También de viajes Que ha hecho Y todo lo demás Entonces sería chévere Que se pasaran Y si les gusta Se pueden suscribir O les pueden dejar Un mensajito Sería genial Y por el otro lado Tenemos el canal De Soncore Games Que él si es Muy muy juicioso A pesar de que También ha tenido Mucho trabajo Está muy juicioso Suscribiendo SBC Así que Muy muy recomendado Si pueden ir a ver Los videos Si le pueden dejar Un comentario Si le pueden suscribir Pues genial Y hoy Muchachos Yo creo que La sacada de Varane Merece el like La suscripción Y la activación De campanita O sea Matémosle Tripli amenaza Y démosle ahí A Callgamer El apoyo Porque realmente Fue impresionante Un SBC De 6 mil y punta Rendimiento De 300 mil monedas O sea Estamos muy muy bien Y pues nada Chicos Igual Es gratis Si se pueden suscribir Si se pueden dar A la campanita Sería muy muy genial Por ahora Me despido muchachos En un Ha sido una buena tarde Ha sido un buen video Muchas gracias Por estar acá No olviden que soy Andrés de Callgamer Y nos veremos En una próxima ocasión Chao 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 ¡Suscríbete!